¡Parte y libertad! ¡Que viva la República Dominicana y todos los países del mundo! ¡De ahí nuestros protagonistas! ¡Norma Díaz, Liga, haciendo historia! 55 años, Doña Norma inicia este gran... Inmenso es el placer y qué bueno que estén los niños, que son grandes estudiantes y exquisitos atletas, que estén bien colocados, bien formados, Joan. Bienvenido a los de la Mesa de Honor, Felicelda y demás compañeros que son muy apoyados por nosotros y nosotros también, o sea, nosotros también nos vemos en la obligación también de apoyarlo a ellos. A los padres, padres, gracias por asistir a este evento. Muy buenos días, atletas, buenos días, dirigentes deportivos, buenos días, padres, madres de esta Liga Deportiva Norma Díaz. Primero vamos a agradecer a Dios por darnos la oportunidad de tirar este evento tan importante como es todos los años. que es a Dios, que le pido un fuerte aplauso. Le pido también gracias a Roberto Ramírez, quien de su parte decidió que le dedicar el torneo de año. Aplazo para Roberto Ramírez de FEDO Club. Seguí apoyando a la Norma Díaz. Quiero exhortar a todos los jóvenes de que se lleven de sus padres, que estudien, que se preparen, que sueñen, que si les gusta este deporte de verdad, sueñen y esforzense y se van hacia adelante. Porque al igual que ustedes, yo estuve ahí un día y le doy gracias a Dios a estos días, a la Norma Díaz, doña Norma y todos los entrenadores que pusieron un granito de arena para que yo fuera un jugador profesional. Palabras de gracia a quien se dedica a este torneo interno. Roberto Ramírez. ¡Vámoslo! Muchas gracias. Quiero agradecer a Dios por este significativo reconocimiento que nos entrega a la Liga Deportiva Norma Díaz. Una prestigiosa institución que tiene más de medio siglo aportando al deporte, aportando a nuestra sociedad. Quiero decirle que mi agradecimiento lo expreso de lo más profundo de mi corazón porque este es un reconocimiento que me honra a mí, a mi familia y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la Federación Dominicana de Clubes. Mi eterno agradecimiento a esta institución que nuestra sociedad tiene una red eterna con la Liga Norma Díaz. Rosario. Muy buenos días. Que el Señor le bendiga a cada una de las personas que están aquí presentes. Gracias a los que asistieron, los que se tomaron de su tiempo para hoy en día estar aquí presentes a esta actividad. Lo mejor será breve, será sencillo. Lo mejor va dirigido hacia los padres. Necesitamos que los padres se mantengan siempre apoyando a cada uno de sus niños. Es muy importante que los padres hoy en día estén aquí, no hoy, sino todos los días de su día. Muchas gracias. Gracias.